Era un día extraño Algo se avecinaba, pero nada le preocupaba del tentado Joe Que montado en su cortel salió en busca de provisión Buscando la sombra de los árboles, del tentado Joe se adentró en un bosque Perdido anduvo dando vueltas en sus profundidades Hasta que oyó un llanto lejano que le llevó a la sombra de aquel árbol Allí se encontró con una niña, del tentado Joe se le acercó Y cuál fue su sorpresa al ver que la niña no tenía cara Se la había comido un perro Las lágrimas corrían por su desfigurado rostro El tentado Joe le dibujó una careta y se la puso Subió la niña en su cortel y la llevó al río Donde esta pudo ver en el reflejo del agua su nueva cara La niña volvió a sonreír Poco después la niña murió Pero a ti qué coño te importa, ¿verdad? Había perdido mucha sangre Nada se pudo hacer Solo venda morir Eternamente agradecida El tentado Joe la enterró con su nuevo rostro, con su nueva vida Nunca se supo el nombre de la niña Algunos dicen que María, otros que Priscila Recurramos al tentado Joe Pues él la llamaba Sonido de시간 Lcharacost 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 Hola a estar Cámodo 簡単 Es worker Quatre S